Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video señores. Unas pocas horas antes del aniversario de Santa Cruz, el alcalde Johnny Fernández salió a lanzar un discurso. Un discurso que se pone en evidencia a sí mismo. Porque cuando una persona conoce la realidad del país, la realidad de Santa Cruz como departamento, no diría lo que Johnny Fernández está por decir. Está totalmente perdido. Desconoce lo que se vive en las calles de Santa Cruz. Y su discurso así lo delata. Escuchen. Y eso ahora, ¿cómo está salvando vidas? Porque ahora, con estos cinco hospitales con equipamiento, estamos haciendo diagnóstico a tiempo de tantos problemas, entre ellos problemas de cáncer. Eso es lo que ahora, antes, cuando entré el primer año de alcalde, pregunté sobre el tema de los tomógrafos. Que atendían entre cuatro o cinco personas por día cada uno de los hospitales. Ahora atendemos treinta pacientes por día, con cada uno de ellos en cada hospital. Esa es la tecnología que está en manos ahora de nuestros vecinos. Tenemos también una serie de equipos. Que se atendían cinco personas por día. ¿Ustedes han ido a alguna clínica? Algún... Sí, alguna clínica municipal, ¿no? Se tiene que hacer fila para un cupo, para un espacio, para ganarte un turno. Y la fila, pues, tiene alrededor de unas cincuenta personas. La gente madruga, llega ahí a las tres, cuatro, cinco de la mañana. Y se van, ese mismo día, pero a las diez, once de la mañana. En ese tiempo, por supuesto, que se atiende a más personas. Y, precisamente, el caso que está mencionando Johnny Fernández es alejado a la realidad. Porque es obvio que lo que él lanza en este discurso es flores a sí mismo. Se echa porras a sí mismo. Pero la realidad del que va y hace cola... Y esto yo lo sé, porque, obviamente, conocidos míos, amistades míos, familiares míos, han peregrinado la atención pública, la medicina pública. Y, precisamente, por eso es que esto es algo que se sabe si vives la realidad. La realidad de un... De una familia promedio en Santa Cruz. Y, por eso, es fácil darse cuenta que Johnny Fernández lo que acaba de decir es totalmente peleado con la realidad. Se atienden a más personas, diariamente, antes de Johnny Fernández y después de Johnny Fernández se seguirán atendiendo más personas. Pero aquí lo que acabamos de escuchar es a Johnny Fernández haciendo... Aquí le decimos vender su charrique. Se está echando porras a sí mismo. Se está vendiendo a sí mismo como si su gestión tuviera algo de beneficioso real para Santa Cruz. Algún beneficio palpable para Santa Cruz. Y, lamentablemente, no es así. Que eran importantes hacer realidad. Por eso es que hoy nuestros centros están mejorando en su servicio. Y lo que queremos es apostar a que la salud esté a las manos, en las manos del ciudadano, oportunamente. ¿Qué más tengo que decirle en esto? Decirle de que no es solamente ocuparse de construir, de equipar, porque la tarea no es curar, la tarea es prevenir. Y este 2024 hemos apostado por los consultorios móviles por distrito para ir a hacer campañas preventivas en salud masivas en todos los barrios de Santa Cruz. Eso es algo que el señor alcalde Johnny Fernández prometió en su campaña. Atención en la puerta de tu casa. Atención médica en la puerta de tu casa. No lo ha cumplido. Pero aquí lo vuelvo a mencionar como si realmente estuviera trabajando por ello. Pero no lo está haciendo. Señor Johnny Fernández, yo estoy totalmente seguro que si hablamos de prevenir la gente a la que usted contrató durante el paro cívico indefinido, contrató a Barras Bravas, utilizó automóviles del municipio para transportar a esa pandilla de maleantes contratadas por usted, mucha gente hubiera prevenido alguna lesión, molestia en los pulmones, agresiones físicas, porque todo ese grupo de pillos no los hubieran agredido. Señor Johnny Fernández, usted que habla de salud, ¿tendrá algún derecho de siquiera mencionar la palabra salud cuando contrató a esa clase de maleantes para ir y desbloquear los puntos de asentamiento de personas que estaban protestando? El paro cívico indefinido en el que usted formó parte del bando masista. Estoy seguro que en aquel entonces no le importó prevenir, no le importó la salud porque mandó a golpeadores, a brutos, a maleantes, pandilleros, a agredir personas. Para poder así salvar vidas, porque es más barato prevenir que gastar tanta plata en curar. Esa es una de las tareas también que tenemos. Hemos dado un salto muy grande hace un mes. Hemos comprado todo el equipamiento para todo el sistema de salud primer y segundo nivel. Ahora todas las consultas van a ir haciéndose en línea. Un ciudadano que vive en el barrio más alejado, desde un celular va a poder hacer su consulta directa a cualquiera de los hospitales. Va a tener un contacto directo con los especialistas. No va a necesitar ir a hacer fila y pedir ticket para una consulta y que le digan vuélvase mañana o vuélvase en una semana. Esa tarea es la digitalización del sistema de salud para controlar todos los medicamentos que entran en la compra que hacemos y la que se le entrega al ciudadano. Para controlar y verificar todo lo que es el trabajo de cada uno de estos hospitales en las diferentes patologías que se presentan. Pero también no había historial médico. Muchas familias llegaban con sus hijos con una gripe o cualquier problema. Lo atendían, lo registraban en un libro y se iba con un medicamento. Si ese señor le pasaba a ese niño, tenía otro problema, iba a otro hospital municipal. No sabían su historial médico porque no había registro. Hoy con este sistema digitalizado vamos a tener el archivo de todo el historial médico de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos. Para que así no tengamos que improvisar cuando se tenga que dar una atención, un medicamento a nuestros vecinos. Ese es el otro salto. ¿Qué quieren apostar, señores de Santa Cruz, que Johnny Fernández no va a cumplir? No cumplió con el tema de la atención médica en la puerta de tu casa, ¿no? Puntos médicos móviles, era lo que anunciaba, no lo cumplió. ¿Ustedes creen que va a cumplir este sistema sofisticado de recopilación de datos de personas que han sido atendidas? ¿Por alguna clínica del municipio? Yo les aseguro que no, ¿por qué? Porque para poder hacer lo que Johnny Fernández está sugiriendo, es muy necesario tener primero una aplicación. O manejar una base de datos muy, muy bien equipada. Es decir, invertir en computadoras que sirvan para ser servidores donde se recopila la información y así los médicos, enfermeras, etc. Puedan acceder a ese tipo de información fácilmente. Y ese tipo de servidores, obviamente, es algo, primero, que no es precisamente económico. Y con Johnny Fernández al mando, obviamente será encarecido hasta la estratosfera. ¿Se acuerdan cuando Johnny Fernández quiso sacar losetas por 10 millones de bolivianos? Sí, esas pequeñas losetas que eran poquito más de mil. Incluso los cruceños dijeron, bueno, si me van a pagar tal cantidad de plata por sacar esta loseta, pues yo voy con mi combo y lo saco. Ese es el nivel de raterío que tiene Johnny Fernández. Y en este caso, vemos a Johnny Fernández volver a prometer y jugar con la salud porque lo está utilizando para su futura campaña de evitar ser revocado. Porque este año, 2023, en noviembre, Johnny Fernández puede ser revocado de su cargo. Está haciendo la jugada que Evo Morales hizo cuando pretendió reelegirse indefinidamente antes de los conflictos en el país del año 2019. Cuando Evo Morales comentaba de que no sabía que existía la enfermedad de cáncer. Y aquí vemos un Johnny Fernández jugar con la salud como todo de un asista para ganarse la simpatía de los votantes. Pero volviendo al punto, Johnny Fernández no va a cumplir con lo que está mencionando. Porque primero, es muy complicado de hacer. Segundo, desde ya no es barato. Y con él, al mando, será caro por 5, por 10. Y al final, será como los hospitales móviles, como las clínicas móviles. ¿Qué te atenderán en la puerta de tu casa? Mentira. Y esto de la digitalización de la salud es y será otra de las mentiras más de Johnny Fernández. Vamos a esperar a que su gestión termine, ¿no? Vamos a esperar. Y este clip, señores, donde Johnny Fernández promete consultas en línea, yo les apuesto que no lo va a cumplir. Pero, hey, a no ser, mira, tú y aquí podemos hablar de ahorrarle plata a Santa Cruz, a no ser que se utilicen mecanismos ya existentes, lo cual es también complicado. Porque para que un doctor te atienda, una doctora, pues obviamente tiene que examinar tu cuerpo, tiene que tocar, tiene que medir y tiene que utilizar los equipos necesarios. Desde una pantalla de celular, de una computadora, no lo puede hacer. Por eso también, esto de las consultas en línea, a no ser que sea algo bastante simple e incluso así, es complicado, está destinado al fracaso. Pero bueno, veremos si Johnny Fernández lo cumple, probablemente de aquí a noviembre, que falta poco más de dos meses, un mes y medio creo. Quizás Santa Cruz avanza 20 años en el futuro gracias a Johnny Fernández y logra cumplir aquello que está prometiendo, lo cual, de nuevo digo yo, no lo va a lograr. Por eso es que en materia de salud tenemos todavía muchos compromisos. Señor presidente, yo quiero agradecerle a usted que aprobó en la alianza que fijamos en el tema de la construcción de los dos hospitales de segundo nivel. Un hospital para el distrito 12 y otro hospital para el distrito 5. 50% pone el Estado Nacional y el 50% el gobierno municipal. Y ya estamos listos para empezar y posteriormente lanzar la licitación pública. También estamos viendo el tema de lo que es las consultas gratuitas. ¿Saben qué? Hemos empezado por un hospital que cuando yo entro solamente era un elefante blanco. Era la construcción a medias. El terapéutico. En el distrito 9. Es un modelo de Bolivia, se lo digo. Atendemos gratuitamente a las personas con capacidades especiales. Es pagado por el gobierno municipal. Tenemos un presupuesto de 5 millones de bolivianos anuales. ¿Para qué? Para fisioterapia. Para hacer una rehabilitación a tantas personas con problemas de autismo. No había en Santa Cruz. Ahora tenemos el primero. Y tenemos un equipamiento de primer nivel. Y tenemos profesionales y especialistas de primer nivel. Y el agradecimiento a miles. Porque ya van más de 2 mil pacientes que están atendiendo este centro. Que antes, para los padres, era llanto y dolor ver a sus hijos. Que necesitaban una atención de esta naturaleza. Y no la tenían en lo público. Y si no tenían dinero, peor, quedarse con el sufrimiento en su casa. Allí apostamos. Apostamos también. Y aquí está el representante de la Iglesia Católica. Cuando yo entré, firmamos un acuerdo. Ellos están a cargo de más de 20 hogares de niños de la calle. Pero la pandemia también afectó a todos. Había muchos empresarios que aportaban y ayudaban. Pero ellos dijeron, nos estamos quedando solos. Nosotros vamos a tener que ir disminuyendo la atención. ¿Usted cree que era no tener corazón el ver que se estaban cerrando esos hogares? El ver que niños desamparados iban a ir otra vez a la calle. Se lo digo ahora a la Iglesia Católica. Volví a firmar un millón y medio de bolivianos para que no se cierren esos hogares. Para que se sigan atendiendo a la gente. Las personas con discapacidad graves y muy graves reciben puntualmente un millón setecientos mil bolivianos como aporte a su bono de discapacidad de este gobierno municipal. ¿Será cierto lo que dice Johnny Fernández? Sería interesante averiguarlo. Y por supuesto que está de amigote con el alcalde Luis Arce. Porque obviamente Johnny Fernández forma parte de las filas de los sometidos del gobierno. Sería interesante preguntarle a Johnny Fernández, ya que habla de la gente con capacidades diferentes, es decir, la gente inválida. ¿Qué opinará el señor Johnny que vela por la seguridad de la gente con capacidades diferentes cuando Evo Morales los mandó a gasificar? Cuando salieron a protestar por ese bono que Evo les había prometido y que la gente inválida solo salió a hacer respetar lo que se les prometió y que Evito Morales no le quería cumplir a esa gente. ¿Qué opinión merecerá de Johnny Fernández sobre ese tema? Seguramente le lanzará flores como en este momento Johnny Fernández está echando flores a sí mismo. Señores, más tarde voy a subir todo este corto y por supuesto más adelante estaremos subiendo más videos aún. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Felicidades Santa Cruz y nos vemos en otra oportunidad.